Hola buenas noches, antes de comenzar este torneo quiero mandar saludos a tres personas a Emanuel Morales, a Brian Kahl, a Víctor Blanco, saludos a todos y gracias por comentar en los vídeos de youtube, si quieres que te mande saludos tienes que comentar en los vídeos de youtube para este vídeo, de acuerdo, estamos en el torneo de la enredadera guisante, no me gusta hacer esto de comprar cuatro guantes y no el de 36 pero no tengo, ten en cuenta que si vas a comprar guantes te recomiendo el de 36 guantes, te va a costar 150 gemas hace poco traje la sala de entrenamiento también traje el vídeo cuando estoy desbloqueando por primera vez a mega guisante rayadora, si no te has visto ese vídeo te recomiendo que te lo veas, traje mazos personales míos pero los mazos están muy buenos en ese vídeo, te recomiendo que te lo veas en caso que no lo hayas visto ae 30 os 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso ha sido todo, buenas noches, cuídense, esperen la segunda parte, por favor